Un camión tipo Scania atropelló a un hombre, esto se dio en el momento en el que pretendía cruzar la ruta tras Chaco. Estamos viendo las imágenes, realmente son bastante fuertes estas imágenes, en la zona de Mariano Roque Alonso. Quería cruzar con una carretilla por lo que estamos viendo, y avanzó el camión y terminó llevándose por delante, Ricardo. Realmente impactantes las imágenes por el tamaño más que nada del camión que termina chocando contra esta persona que estaba intentando cruzar la ruta tras Chaco. Ya en la ciudad de Mariano Roque Alonso, muy cerca de la rotonda que lleva hacia la ciudad Limpio también, es allí donde ocurre este accidente. Tenemos que decir que según el último reporte que tenemos nosotros todavía sobre el caso, es que esta persona continúa con vida, sin embargo su estado es bastante delicado. Es lo que nos estaban informando también desde la comisaría que intervino. El chofer de este camión quedó, como vemos en el lugar, le fue practicado la prueba de alcotés, la cual dio negativo. Por lo tanto, el fiscal que tiene el caso decidió que esta persona sea puesta en libertad. Lo que relatan, según los testigos, es que esta persona sería un indigente de la zona que generalmente hace changas. Es decir, utiliza esta carretilla que tenía justamente en su poder para trasladar cargamentos de las personas que generalmente paran en ese lugar para hacer un trasbordo y viajar hacia otras ciudades. Él se encarga de llevar sus bultos, de hacer cruzar y en el momento en el que estaba realizando justamente esta labor, aparentemente, es donde ocurre. Lo que nosotros pudimos fijarnos cuando estuvimos en el lugar, el que él cruza por la franja peatonal. Sin embargo, según lo que mencionó el conductor de este camión de gran porte, él dijo que no lo vio, que cuando intentó frenar ya era demasiado tarde y que termina chocando y llevándose por delante a esta persona que termina en el pavimento. Tenemos una nota para compartir con el comisario que estuvo interviniendo en este caso, que tiene más detalles. Según manifestaciones, este transeúnte estaba cruzando o iba a cruzar la ruta de Tranchaco, llevando consigo una carretilla en su mano, donde este chofer manifiesta que venía circulando de la ciudad de Limpio con destino a Asunción y ya no pudo más detener la marcha de su vehículo porque de acuerdo a eso ocurrió el impacto. Es una persona indigente, según los primeros datos, ¿ya apareció algún familiar? Son los primeros datos que se estaba precisando que es una persona indigente. Hasta el momento no se presentó ningún familiar.